Generación Z, sexting, ciudadanía digital, videojuegos y realidad virtual son algunos de los conceptos que durante los últimos años han adquirido nuevas definiciones y usos en línea con las nuevas demandas que cada generación tiene al enfrentar la era del mundo online. Para comprenderlos mejor y aportar al diálogo de los temas que llegaron para quedarse, Fundación BTR estrenó la webseries Generación Digital, siete capítulos que a través de un montaje ágil y con expertos nacionales e internacionales apoyados en infografías, animaciones y testimonios invitan a reflexionar junto al espectador sobre el mundo actual a partir de todos los cambios del paradigma que trajo consigo la pandemia. En Fundación BTR llevamos varios años trabajando por democratizar el acceso a la información y al conocimiento. En este contexto estamos muy orgullosos de lanzar hoy día la nueva webserie Generación Digital. De esta manera el ciclo que partió recientemente da una mirada de profundidad en torno a esta nueva generación denominada Z, integrada por quienes hoy tienen entre 13 y 21 años y que son los protagonistas del futuro y de hoy para entender sus prioridades, objetivos y lógicas de comportamiento. Expertos como Jonan Sliman o el cofundador Jen Yuru, Vanessa Orrego y la psicóloga investigadora Elich Edukar y Carolina Cuneo han sido algunas de las personas que participarán de estos procesos de programa que buscan generar información. Esta serie de 7 capítulos donde expertos nos cuentan distintas dimensiones de la sociedad digital lo que busca es que conozcamos cuáles son los cambios de paradigma que ha traído la pandemia en tanto ciencia, tecnología e innovación. Los invito a ver Generación Digital todos los sábados a las 22.30 en su canal local. Los 7 episodios estarán disponibles en la web de la Fundación BTR y sus redes sociales en www.fundacionbtr.cl, en BTR Más y también en la red de canales regionales de esta casa televisiva.